Gracias Rosa por esta presentación y a todos los presentes Gabón de Nori. Evidentemente hablar de Frida Kahlo hoy requiere hacer algunas salvedades porque es un fenómeno, se ha convertido en un fenómeno mediático y a escala global de tal magnitud que se habla ya de fridomanía. Al punto que es la artista o la imagen del artista más reproducida de todos los tiempos, superando a Picasso, a Andy Barthol, a Yoconda. En fin, desde las compresas femeninas hasta los lápices de labios, hasta alfombras con la cara de Frida. En fin, todos los objetos que se puedan vender y portar una imagen llevan la imagen de Frida Kahlo. Y trasciende también la orientación política de las personas que llevan ese efigie. Es decir, que es un fenómeno que merece en sí mismo una reflexión. Ha llegado la cosa a tal punto que, como Frida Kahlo no había dejado herederos como tal que resguardaran sus derechos sobre la obra, etc. Pues hay una sobrina que se ha movilizado en Estados Unidos y se ha convertido también en una lucha legal por el tema de la mercantilización de su imagen desmedida. Ahora, no solamente el mercado de los objetos está invadido por la figura de Frida, sino que también instituciones serias, como un museo de California, convocó un día a Frida. No para, curiosamente, hacer conocer su obra, sino para que las personas se vistieran de Frida Kahlo. Y mil personas o mil y pico se reunieron portando elementos en su peinado, en sus trajes que evocaban la imagen de Frida. Entonces, esta reproductibilidad anticipada por Walter Benjamin en la época actual nos hace y nos invita a pensar en otra Frida, les diría. Una Frida que he estudiado desde, como decía Rosa, en el año 2008 ya me acerqué a su obra y a su biografía. Y les voy a comentar cuál ha sido mi punto de vista, por supuesto, desde la orientación lacaniana del psicoanálisis, mi punto de vista de acercamiento a su obra y a su vida. Antes de explicitar, de exponer este punto de vista o esta perspectiva, quería retomar precisamente la diferencia que podemos establecer entre una imagen artística y una imagen como la imagen reproducida infinitamente a través de la técnica. La imagen que presenta la pintura y que nos atrapa, o al menos a algunas personas les atrapa muy particularmente, tiene y ha sido estudiado como tal, tiene en sí la imagen pictórica algo que va más allá de la representación. Y eso hace que la experiencia de ver un cuadro se transforma en una experiencia muy personal y muy íntima. Y difiere, por supuesto, de otras experiencias que han sido convocadas por este mercado de la fridomanía. Por ejemplo, se ha puesto en marcha un restaurante Frida Kahlo, en donde las personas pueden ir a comer mientras pasan en restaurante, museo, pero no hay una sola obra auténtica. Y mientras están comiendo comida mexicana, entonces se proyectan imágenes de los cuadros y de la vida de Frida. Y según las personas que han asistido, es una experiencia alucinante. Esto nos da una perspectiva de las cosas como están sucediendo ahora. Porque creo, por lo poco que conozco la historia de Frida, a pesar de haber estudiado bastante, creo que no le hubiera gustado demasiado que su nombre, no solo su imagen se usara para cualquier cosa, sino que su nombre se usara para un restaurante y no para una escuela de arte, por ejemplo. Entonces, volvamos a la imagen que nos ofrece la pintura. Daniel Aras, que es un gran teórico del arte francés, decía precisamente que la imagen artística, la imagen de un cuadro, tiene en sí, lleva el sello de la intimidad del artista. Y que esa intimidad sugiere un carácter impenetrable, reservado e inaccesible en lo que se anuncia como los detalles más singulares por los que reconocemos un artista. Al mismo tiempo, del lado del espectador, el que escruta, dice Daniel Aras, esa intimidad y es invitado a compartirla, él hace esa experiencia, pero también junto con esa experiencia, la decepción de ser excluido, porque hay algo que se le escapa siempre. Foucault decía que ese más allá que intentamos captar cuando nos disponemos a gozar de la pintura, Foucault hablaba de que en esa imagen pictórica se hace presente lo invisible. Y Lacan hizo una división entre la visión, el orden de la mirada y de la visión, porque no es lo mismo mirar el mundo así de una manera indiferente, que mirar un cuadro y sentirse atrapado por la intimidad a la que nos convoca una pintura. Walter Benjamin, a quien me refería antes, decía que cada día se hace más válida la necesidad de apoderarse de ese objeto invisible que está presente en la pintura, que nosotros intentamos escrutar, descubrir y que finalmente no lo conseguimos totalmente. Y que esa necesidad de apoderarse del objeto desde la distancia más corta, tener la imagen en casa y en todos los objetos si es posible, más bien revela el carácter de la copia, de la reproducción y en su carácter más radical lo que lo aleja como tal de la imagen pictórica, cuya característica es la irrepetibilidad y la duración, algo que permanece como tal en el tiempo. entonces esa manera de ver las cosas de que la irrepetibilidad y la duración lo que Walter Benjamin llamaba el aura de una pintura es completamente contradictoria con la repetibilidad y la fugacidad de los objetos producidos, reproducidos infinitamente por la técnica. es decir que nos invita a pensar la diferencia que hay entre un autorretrato de Frida Kahlo y los selfies, por ejemplo. El interés del psicoanálisis por el arte y por el artista fue inaugurado por Freud en su célebre ensayo sobre Leonardo da Vinci en el que Freud dice claramente que existe una diferencia entre la labor del psicoanalista que se interesa por la biografía de un artista y la de un biógrafo que solamente se ocupa de intentar relatar los hechos porque dice el problema de las biografías de artistas es que normalmente intentan maquillar sacrificando detalles con la idea de que con eso se preserva la grandeza del artista. Entonces Freud dice que nada disminuye la grandeza del artista el estudiar los sacrificios que hubo de costarle el paso de la infancia a la madurez y investigar los factores que imprimieron a su persona en el caso de Leonardo el trágico estigma del fracasado. Es decir que Freud se interesa por aquello que causó la proverbial inhibición de Leonardo para concluir sus obras y que ya fue notado por sus propios contemporáneos. Gombrich por ejemplo cita a un testigo privilegiado que era un fraile del convento de Santa María de la Grazia donde Leonardo pintó la última cena y decía lo siguiente el fraile subía muchos días al andamio en las primeras horas de la mañana y trabajaba sin descanso hasta el anochecer no acordándose siquiera de tomar alimento en cambio transcurrían luego semanas enteras sin que hiciera nada en ocasiones se pasaba horas y horas sumido en hondas meditaciones delante de su obra como sometiéndolas a un riguroso examen otras veces acudía a toda prisa al convento desde el patio del castillo de Milán en el que trabajaba en el modelo de la estatua ecuestre de Francisco Etforza solo para dar un par de pinceladas a una figura marchándose enseguida esta manera de acercarse a la obra de Leonardo no evidentemente no intenta como también lo aclara Freud de ninguna manera desentrañar la esencia del arte y lo dice claramente el máximo conocimiento de las condiciones de la elección de un tema poético ni la esencia del arte poético habría de contribuir en lo más mínimo hacernos poetas y vale lo mismo para la pintura es decir que el objetivo del estudio de Leonardo no es interpretar en clave psicoanalítica la obra de Leonardo que ese fue una de las lamentables desviaciones de los psicoanalistas pofreudianos que se dedicaron a ser muchas veces salvajadas el interés de Freud no era para nada ese era descubrir qué ocurrió en alguien dotado de todos los talentos como era Leonardo de Vinci para que fuera imposible que él realizara como tal se realizara como tal en su pintura a la altura de la capacidad que él tenía es decir mucha de la obra de Leonardo ha quedado inconclusa para nuestra desgracia pero bueno estudiamos incluso lo que lo que queda inconcluso Jacques Alain Miller por su parte se inspira para escribir la vida de Lacan en las vidas de Plutarco de Vasari se distinguen estas vidas de las biografías y de las psicobiografías que se derivaron del texto de Freud porque en la antigüedad la escritura de la vida pertenecía al registro de la ética porque en la dimensión de la vida lo público y lo privado confluyen y en mi investigación he intentado seguir este punto de vista destinado más bien a cernir cuál era la cualidad del deseo particular singularísimo de Frida y su manera de arreglárselas con la existencia así también como la construcción de un semblante femenino particular la invención de un semblante femenino particular y el asombroso hallazgo de su pintura en este sentido me he orientado también por lo que ha aportado Lacan en su estudio sobre Joyce Lacan dedica el seminario 23 a analizar el caso Joyce y lo que el estudio del caso aporta a la clínica psicoanalítica es decir que no nos acercamos a la a la escritura de Joyce a la literatura de Joyce desde el punto de vista de la de la crítica literaria o de el análisis de los personajes literarios de ninguna manera sino lo que le interesó a Lacan y con esto cambió la clínica psicoanalítica es decir al punto que la clínica psicoanalítica no se practica como la época de Freud a partir de este giro lacaniano y la perspectiva es completamente distinta a la que tomó Freud en qué sentido en que no no se preocupa tanto por analizar lo que no fue bien como la inhibición o el fracaso en el caso de Leonardo sino todo lo contrario es decir como una persona en sus condiciones consigue semejante solución personal exitosa y eso va a orientar la clínica o sea lo interesante es lo que nos enseña el artista sobre la solución existencial qué solución se le puede dar a la vida es verdad que el psicoanálisis se ocupa fundamentalmente de la neurosis es decir de gente que con el inconsciente como dice Lacan no puede hacer nada solamente o lo padece o lo tiene como una pieza suelta que le molesta de vez en cuando en cambio el artista con su inconsciente logra hacer algo y a veces los artistas confiesan su temor de analizarse porque piensan que el análisis les puede arrebatar su capacidad de invención nada más lejos evidentemente de una práctica lacaniana del psicoanálisis porque el arte como tal es ininterpretable nosotros la práctica analítica se ocupa de la interpretación del inconsciente y lo que pasa lo real como es el objeto artístico la pintura en este caso es como tal ininterpretable bien dejando esto claro voy a hablar del caso caso Frida Guillermo Calo el padre de Frida se instaló en México a los 19 años luego de verse truncada su prometedora carrera universitaria en su país de origen Alemania a causa de los ataques epilépticos que comenzó a sufrir su primera mujer mexicana falleció en su segundo parto y se casó luego con Matilde Calderón hija de un fotógrafo quien persuadió a su flamante esposo empleado de una joyería de dedicarse a la fotografía tiempo después se convertiría hay que ver la vista que tuvo Matilde Calderón se convertiría en el primer fotógrafo del patrimonio cultural mexicano y al poco bueno Frida le acompañaba en el recorrido fotográfico y se ocupaba de él si sufría ataques epilépticos le ayudaba con la cámara fotográfica es decir que la relación con la imagen surge en un sentido de ese encuentro de esa relación con el padre al poco de nacer Frida que ella escribía en alemán Frida hasta los años 30 y a partir de entonces ante el creciente nazismo le quitó la E es decir le quitó el elemento alemán ella su madre al poco tiempo de nacer ella se enfermó y pasó a ser cuidada y amamantada por una nana indígena algo que dejaría huella en su vida y en su pintura por supuesto tenía tres años cuando estalló la revolución trayendo la penuria económica a la familia con el que es consecuente desencanto de Matilde con quien Frida tenía con su madre una relación muy complicada la consideraba demasiado devota demasiado entregada a la religión y con una demasiada inclinación por el dinero a los siete años contrajo Frida poliomilitis por lo que le quedó una pierna más delgada que la otra tiene sumo interés para la conformación de su solución existencial teniendo en cuenta que cada uno de nosotros busca y algunos con más éxito que otros encuentra una solución existencial tiene mucho interés el modo en que ella reaccionó a este trauma infantil que le apartó completamente de los entretenimientos infantiles y le valió las burlas por su pata de palo como defensa a este forzoso aislamiento recurrió a una curiosa invención fantástica por entonces dice viví intensamente la amistad imaginaria con una niña de mi misma edad sobre uno de los cristales de la ventana echaba bao y con el dedo dibujaba una puerta por esa puerta dibujada dibujada salía en mi imaginación con gran alegría y urgencia atravesaba todo el llano hasta llegar a la lechería que se llamaba pinzón por la O entraba y bajaba impetuosamente al interior de la tierra donde mi amiga imaginaria me esperaba siempre era ágil y bailaba yo la seguía y le contaba mientras ella bailaba mis problemas secretos en su diario figura este pasaje como la razón de su célebre cuadro las dos fridas de 1939 en el que pinta un autorretrato doble diferenciado por los vestidos que constituye una notable figuración de lo que Lacan nos ayudó a reconocer como la dimensión especular del narcisismo es decir que cada uno de nosotros tiene un debate interior entre su ser y la imagen que quiere ser o que tiene de su ser hay que decir que con siete años inventarse esta solución es algo verdaderamente asombroso porque bueno lo veremos después en este en este en este cuadro vemos algo muy singular de la pintura de Frida que es la unión de los dos corazones por supuesto el corazón abierto fuera del cuerpo que es la primera figuración como tal que se realiza como se llama es un barroco profano es la exposición del corazón doliente pero sin ninguna vinculación a la religión evidentemente entonces vemos la unión de ambos corazones por una misma arteria otra sin embargo aparece cortada con una tijera que porta la mano de la imagen izquierda vertiendo sangre sobre el vestido blanco ese contraste entre el vestido blanco y el vestido de Tejuana que va a caracterizarla también es ejemplar en este cuadro la figura derecha tiene entre sus manos un camafeo con la imagen de Diego Rivera el nombre el nombre del amor el lazo es decir no solamente los dos corazones unidos sino la mano de una Frida sobre otra son el indicio de un signo muy particular también que es la importancia del lazo en la pintura de Frida y de de que de la misma manera que ella necesitó para salir de ese impacto de ese trauma infantil del lazo con un ser imaginario con una amiga imaginaria en el recorrido de su obra vamos a ver cómo ese lazo toma distintas formas y que nadie es autosuficiente y que todos necesitamos lazos con personas y con actividades para encontrar una buena solución existencial a causa del apolio su padre para quien Frida era su hija preferida claramente debido a su inteligencia la incitó a practicar deportes algo poco común en las niñas respetables de aquel entonces jugaba al fútbol boxeaba llegó a ser campeona de natación esta inducción a resolver el defecto que le quedó el defecto del ego de su pata de palo a resolverla con una identificación masculina es decir haciéndose un muchachito se complementaba con un gran estímulo intelectual porque su padre lo era era un intelectual su padre le inició en una variedad de lecturas e intereses entre ellos la pintura le enseñó a usar la cámara y era tan claro el privilegio sobre sus cuatro hermanas que asumió de entrada lo dice ella la posición del hijo más prometedor que según la tradición se prepararía para ejercer una profesión en 1922 Frida fue una de las pocas jovencitas que consiguió entrar en la escuela nacional preparatoria la mejor institución docente del país con vistas a estudiar medicina destacó inmediatamente por la independencia de sus criterios por su irreverencia por su disposición innata hacia el saber y al conocimiento y por su destreza en los juegos de palabras y su acerado humor hizo amistad con una pandilla sobre todo de muchachos y empezó a vestirse de hombre es decir a presentar ya de entrada tan jovencita un semblante que indicaba la búsqueda de una identidad femenina acorde con con un rol diferente más moderno de la mujer el accidente estremece saber que el accidente que cambiaría el rumbo de su vida se produjo cuando contaba con la misma edad en que una caída truncó la carrera de su padre viajaba junto a su novio Alejandro Gómez Arias en un autobús urbano a Alejandro Gómez Arias le pintó uno de los retratos de los primeros retratos iba con él en el autobús y según su propio relato el choque que se produjo nos botó hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro un hombre me vio con una tremenda hemorragia me cargó y me puso en una mesa de billar hasta que me recogió la Cruz Roja la vida de Frida desde 1925 en adelante consistió en una dura batalla contra la progresiva decadencia física derivada de este accidente brutal y de los tratamientos que recibió para paliar sus secuelas fue sometida a 32 operaciones quirúrgicas la mayoría en la columna vertebral y en el pie derecho no pudo llevar a término ninguno de sus embarazos y así es como después de la polio se impuso el movimiento para intentar curarse el movimiento como terapéutico aquí tuvo que aprender a mantenerse quieta para intentar recomponer la columna vertebral hecha nicos postrada durante casi un año inmovilizada y doliente le pidió a su padre que le prestara facilitara una caja de pinturas y su madre tuvo la buena idea de colocarle un baldaquino encima una especie de baldaquino encima de la cama y así ella empezó a escrutarse y a dibujarse a componer su rostro y a a generar su gran autocreación que es lo que se ha dado en llamar la pintura espejo en esas condiciones extremas pintó como les decía el primer autorretrato para su novio ella le 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 escribía siempre con un sentido del humor muy muy particular pero le escribía cartas de amor muy esperanzadas esperanzadas a ese novio que finalmente la acabó dejando a instancias de su familia no sólo porque estuviera enferma que también sino porque representaba una figura demasiado incómoda para una familia tradicional como reaccionó así como como la primera la reacción al a la polio fue inventarse una amiga imaginaria con con quien avanzar y dedicarse a a ser como un muchachito como reaccionó a estos dos traumas es decir al accidente y a la pérdida de su gran amor lo dice dice que estas penurias le aportaron el conocimiento de repente como si un rayo dilucidara la tierra me encanta esa expresión y a partir de entonces toma una decisión no estoy muerta y además tengo una razón para vivir esa razón es la pintura y desde entonces su su vida se orienta como tal en esa dirección Frida encuentra a Diego de Rivera a través de su amistad con Tina Modotti una fotógrafa italiana en ese momento Rivera tenía 42 años estaba casado había estado casado dos veces y ya tenía cuatro hijos se le consideraba una fuerza de la naturaleza terriblemente seductor a pesar de su fealdad según los testimonios de las muchísimas amantes y guapísimas que tuvo a la enormidad de su apariencia física se sumaba a la de su palabra decía de él Eliforé el historiador del arte se trataba de un fabulador de los que pululaban antes de Homero un hombre de una inteligencia casi monstruosa por entonces su fama como uno de los mayores artífices de la pintura moderna ya se había consumado así como su activismo revolucionario lo que le convertía en un personaje de leyenda a los ojos de Frida que por cierto ya estaba afiliada al partido comunista e imbuida de sus principios revolucionarios también en el campo del arte Diego Rivera consideraba superiores a las mujeres que a los hombres sus amores y amantes fueron inmortalizadas todas en sus magníficos frescos y quedó fascinado ante la audacia de esta joven que le pidió inmediatamente una opinión sobre su pintura él dijo sus cuadros su habitación y su vivaz presencia me llenaron de asombroso júbilo prudentemente Rivera se limitó a aconsejar a Frida pero se abstuvo de enseñarle no quiso echar a perder su innato talento ella lo adoptó como mentor aprendía viéndolo y escuchándolo pero Frida observaba las cosas de otro modo de un modo muy distinto ella penetró a Diego le importaban las teorías generales la extensión del mundo visible poblaba los murales con la sociedad y el desfile de la historia en cambio a ella le interesaban los trajes la singularidad de las personas las emociones los estados de ánimo se casaron en 1929 y desde entonces sus vidas unidas para siempre se convirtieron en una referencia para sus contemporáneos y más allá son famosos los gestos de solidaridad con los milicianos de la guerra civil con los judíos y todas sus su su gestión es para acoger a Trotsky pero eran eran esencialmente grandes conversadores y les encantaba la vida social y entonces participaban en muchas reuniones y en muchísimas actividades de todo tipo en los primeros años del matrimonio Rivera trabajaba de sol a sol y Frida le acompañaba feliz de ser la esposa del gran hombre sin embargo por esas fechas que es un pequeño paréntesis en su quehacer artístico ella adoptó un semblante nuevo que le otorgaría una sustancial distinción el traje de Tejuana que se ve en esta en esta imagen para Frida vestirse era un rito y un acto de creación de la imagen que cada día quería presentar al mundo por eso se dedicaba a ello con perfeccionismo y precisión completándolo con el arreglo del cabello adoptando modelos típicos o inventando modos de decorarlo y de trenzarlo consumaba esta obra diaria con joyas se vestía como para una fiesta incluso en los últimos días antes de morir aunque por una parte el vestuario nativo portaba un mensaje político que convenía a su condición de esposa de Rivera también constituía una manera de hacer presente su carácter decidido y según dice su biógrafa el traje estaba tan vinculado a su ser a su personalidad que retenía algo de su ser cuando ella se lo quitaba el vestido constituye por lo tanto una una nueva solución una una solución a su feminidad recordemos que anteriormente se vestía de muchacho en su búsqueda de un ser femenino cuando ella adopta el vestido de Tejuana encuentra una solución y le otorga consistencia a lo que Freud llamaba el narcisismo del deseo exquisitamente femenino Diego de Rivera secretario general del partido comunista mexicano fue acusado de traidor por los stalinistas y llegado el momento él mismo se auto expulsó en una especie de ceremonia irónica pero estaba en una situación muy delicada y decidió aceptar la propuesta que le hicieron en Estados Unidos y donde era un artista consagrado y se lo disputaban grandes hombres de negocios y artistas entonces se desplazaron a Estados Unidos en ese momento Frida trabó amistad con un médico un famoso cirujano a quien confiaría durante toda su vida sus más íntimos sentimientos abandona la amiga imaginaria y lo sustituye por alguien un médico a quien hablarle y en su podemos reconocer claramente los signos de una transferencia en sentido analítico psicoanalítico el 26 de mayo de 1932 Frida le dirige una demanda perentoria le pide consejo acerca de lo que sería mejor para ella teniendo en cuenta su debilidad física está embarazada de dos meses y en esta misiva describe el desgarro de su debate interior en el Henry Ford Hospital la atiende el doctor Pratt a quien ella había pedido suministrarle sustancias abortivas en creencias de que en su estado no podía continuar el embarazo luego de sufrir unas débiles hemorragias se comprueba que la gestación continúa las dudas arrecian y ella piensa que Rivera tiene cuatro hijos que Rivera no quiere tener más hijos que ella se va a tener que desplazar a México y que eso le conllevaría separarse de Rivera algo que le resulta intolerable el 4 de julio del 32 Frida tuvo un segundo aborto le escribe a Eloser ese día en esa carta le explica que había tomado la decisión de guardar el bebé cuando la respuesta de él a la carta anterior animándola había llegado estaba destrozada en el momento de escribirle yo no sé por qué lo he perdido y por qué razón el feto no se había formado no había correo electrónico en ese momento y entonces hay una una lamentable un lamentable desencuentro entre las cartas evidentemente pero aún así el médico la había animado a continuar con el embarazo este este aborto tiene sobre Frida un efecto distinto al anterior y al tuvo 3 y al siguiente luego de porque le impactó de una manera diferente o sea ella se atormentaba con la pregunta de qué había pasado y se culpabilizaba de de que no había no había podido llevar adelante ese embarazo le pidió al doctor un un libro con ilustraciones sobre el tema pero el médico no se lo quiso dar pero Diego Rivera sí se lo trajo y entonces empezó a fraguarse primero el cuadro Henry Ford Hospital y este que es la cesárea Frida y la cesárea donde vemos a una mujer que ya se desnuda en la cama de hospital su sangre que es un elemento característico también como vimos de su pintura tiñe las ábalas blancas una gran lágrima blanca también un detalle muy propio de Frida recorre su mejilla su vientre todavía está hinchado por unas manos pasan seis lazos rojos ah no este es Frida Frida y la cesárea este perdón este los seis lazos rojos los hilos se enlazan al torso a la pelvis a una pelvis a un caracol a una orquídea y a una extraña máquina que se ha interpretado como las caderas de Frida o el terrible nacimiento del dolor en el anterior entonces Frida y la cesárea tenemos la silueta informe y de nuevo se dibuja en el vientre los ojos cerrados parecen indicarnos el sueño del bebé cuya figura se vincula con el rostro de Rivera a la izquierda es decir el dieguito que ella esperaba a su derecha en la parte superior un grupo de médicos ocupados en una intervención más abajo el retrato de una mujer con los ojos bien abiertos que contrasta con la mujer con los ojos cerrados y que sueña con el hijo y una nube blanca aparece su vestido que une una sábana a unos frascos de análisis químicos es decir que es la primera vez en la historia en que el aborto y la cesárea esta temática pasa como tal a la pintura esto tiene una importancia crucial es la manera en que ella trató a través de la pintura ese trauma y donde se distingue el sueño de una mujer por un hijo y el despertar la mujer con los ojos abiertos a esa época también pertenece la litografía Frida y el aborto en la que se representan las distintas etapas de un embarazo desde lo informe a la forma humana de un varón conectado su ombligo con el feto situado en el interior de su vientre mediante un hilo como ven el elemento del lazo del hilo de lo que está conectado siempre está presente las lágrimas cubren su rostro y la sangre de la hemorragia cae en forma de gotas hasta tocar la tierra desde donde se yergan las raíces de tres plantas coronadas por cuatro espermatozoides su cuerpo se divide en dos mitades una clara y una oscura a la derecha en esa parte se ve surgir desde el hombro un tercer brazo haciendo una paleta como siempre la solución está en la pintura de hecho se inicia en este punto con estas tres obras se inicia un camino fundamental en la pintura de Frida Kahlo a partir del aborto y a pesar del bienestar económico del que gozaban en Estados Unidos Frida insistía en regresar a México por el que sentía una profunda nostalgia el deseo de abandonar Nueva York queda patente en el cuadro mi vestido cuelga ahí que es en el centro del cuadro se ve la sede en Manhattan la sede del capitalismo y de la protesta durante la depresión a la izquierda cuelga el vestido de Tejuana exótico delicadamente femenino que contrasta con el gris frío de los rascacielos de Gringolandia como le llamaba Esa pintura parece un exponente también de la discordancia que existe entre los dos mundos entre el mundo de Estados Unidos y el mundo de México el mundo el semblante del vestido femenino y su propia realidad ¿no? cuando ella está verdaderamente vestida por el traje de Tejuana o cuando simplemente cuelga ahí como algo sin el valor fundamental que tenía para su ser Rivera por su parte cuando vuelven a México responsabilizaba a Frida de todas sus desgracias se volvió irritable e hipocondríaco no solo eso en 1934 Frida descubre que Cristina su hermana menor era la amante de su marido las cartas a Leo Eloéser constituyen una dolorosa confesión de esta catástrofe porque para ella esta infidelidad fue verdaderamente traumática a esta época pertenece un cuadro tremendo que se llama unos cuantos piquetitos basado en un suceso acaecido por la época un borracho tiró a su novia en un catre y le propinó 20 puñaladas cuando fue acusado de asesinato protestó pero si solo fueron unos cuantos piquetitos es una ironía respecto a la propia actitud de Rivera que restaba importancia al engaño y se refugiaba en una actitud infantil y la pareja pasó por un tiempo muy difícil hasta que se separaron pero se volvieron a casar a esta época pertenecen los autorretratos más en un sentido más conocidos en donde se ve el corazón nuevamente el corazón salido del cuerpo es decir su drama de amor como en las dos fridas también que es de esta época se ve el dolor representado por este corazón al aire digamos crudamente representado el dolor de existir sin embargo hay un momento porque todo porque todo este trayecto se acompaña también de su reflexión ella dice en un momento porque en su diario porque lo llamo mi Diego nunca fue ni será mío es de él mismo la vida callada dadora de mundos lo importante es la no ilusión esa es la conclusión a la que ella llega después de este recorrido con 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 Rivera pasan unos años separados y luego se vuelven a casar de esta época como decía también no solamente están los retratos los autorretratos en donde se ve el martirio por amor sino también en donde se refleja su hermosura como como en en este Diego y yo bueno que evidentemente pinta lo que es su elección amorosa incuestionable es decir lo que ella tiene en el pensamiento desde ese punto de vista es Diego Rivera cuando André Bretón visitó México y y vio esos retratos la invitó inmediatamente a hacer una exposición en París y la exposición se realizó en 1939 la respuesta de Frida al entusiasta acogimiento de la élite surrealista fue tan clara como escéptica no sabía que era surrealista hasta que Bretón llegó a México y me lo dijo lo único que sé es que pinto porque necesito hacerlo y siempre pinto todo lo que se me pasa por la cabeza también hay otra otra reflexión de ella sobre sobre el arte sobre el arte muy importante nunca he seguido ni una escuela ni una influencia no espero recibir de mi trabajo más que la satisfacción que me da el hecho mismo de pintar y de decir lo que no puedo expresar de ninguna otra forma en 1941 cuando se consuma el rematrimonio le escribe a su médico el rematrimonio funciona bien pocas peleas un mejor entendimiento y en lo que a mí concierne menos pesadas pesquisas sobre las otras mujeres que vienen a ocupar un lugar preponderante en su corazón a veces he comprendido que la vida está hecha así y que el resto son bobadas difícil decir cuál de los 70 autorretratos es el más impresionante porque forman una serie tan particular por su constancia como por sus sutiles diferencias pero evidentemente la columna rota ocupa un lugar aparte por condensar su historia la realidad de su cuerpo los estigmas del amor y la resolución magistral de su arte fechado en 1944 muestra un cuerpo desnudo hasta la cintura abierto por la mitad como si fuera como si se tratara de una tela dejando ver en su interior una columna trajana partida en pedazos la piel del cuerpo y de la cara se ve salpicada por hirientes clavos de los ojos negros y profundos brotan blancas lágrimas unas cintas de corsé rodean su talla y sus hombros mientras sus manos cogen con elegancia la tela de un vestido blanco que cae cubriendo sus paredes sus caderas como vemos con piezas sueltas con los retazos de su historia y de su cuerpo maltrecho y maltratado Frida se hizo construyó una solución personal y se hizo un nombre como artista su obra constituye una exposición de su valiente y decidida lucha contra la pulsión de muerte y de su original trabajo para resolver el enigma de su condición femenina habitando un traje que llegó a marcar estilo la diseñadora Chiaparelli en el momento en que visitó París realizó un traje que tenía el nombre precisamente de Tejuana de Frida Kahlo y le concedieron una portada de Vogue cosa que a Frida no le importaba mucho pero bueno que son detalles importantes de la historia pero por eso habitando un traje llegó verdaderamente a marcar estilo consintiendo en ser la pareja del genial y controvertido Rivera sin por ello renunciar a su propio camino como artista vinculada a su gente a su época comprometida activamente en los cambios de su país llegó a formar a formar parte de un grupo de jóvenes artistas que se llamaron nada menos que los Fridos el único vínculo conocido de Frida Kahlo con el psicoanálisis es un cuadro que se llama Moisés y que ella admiraba profundamente a Freud pero bueno no es conocido que se haya analizado salvo esta relación epistolar con el médico desde sus cuadros un ser aristocrático y orgulloso dirige su mirada directa sobre nosotros es decir nos nos convoca a una cierta intimidad de desde qué punto la estamos la estamos mirando estamos observando ese cuadro hay algo majestuoso en su manera de en su representación en su autorrepresentación y podemos perfectamente situar el orgullo la certeza que Lacan encontró en el autorretrato de Velázquez en su en su análisis de las meninas cuando transformó el famoso cogito cartesiano en el cogito del artista pienso luego existo mi obra dice ha consistido en eliminar todo lo que no surgiera de las causas líricas internas que me incitaron a pintar ya que mis temas siempre han sido sensaciones les he dado objetividad y expresión por medios de retratos de mí misma esa es la manera más sincera y real de expresar lo que siento dentro y fuera de mí creo que esta afirmación es verdaderamente la confesión y la afirmación a la vez de que hay una elección forzada que no cuando se elige el camino del arte no se elige luego de una deliberación me conviene no me conviene las elecciones en la vida las que forman parte de nuestra solución existencial en general toman forma como decía Lacan de elección forzada de algo imperioso que se impone y que como tal se acepta y se y se sigue ese camino el arte de Frida ha suscitado tanta admiración y comentarios que hoy en día nadie duda en situarla en el Olimpo del siglo XX sus sangrantes y dolientes autorretratos en nada invocan a un Dios que se ha alejado son poderosas imágenes de un barroco profano en el siglo durante el cual lo real sin ninguna ley sacude nuestro cuerpo y Frida como tal lo ha reflejado ella no pensaba que pintaba sus sueños ella pensaba que su esfuerzo era pintar la realidad les invito a formar parte de la fridomanía lacaniana diría que por interesarnos en en lo particular de la pintura de Frida y por supuesto también en esta en indagar un poco más en la solución particular de su vida porque son una orientación para para un momento muy difícil como el que estamos atravesando y voy a concluir con unas palabras de Diego de Rivera que alude precisamente a la dificultad del momento dice sola en un espacio maquinizado el espacio de la reproducción tecnológica dijera Benjamin Frida tendida sobre un catre desde donde ve llorando que la vida feto es flor máquina caracol lento maniquí y armadura ósea en su apariencia pero en su realidad esencial Frida viaja más deprisa que la luz gracias gracias aplausos 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 sí bueno yo un poquito por romper el hielo me ha interesado mucho lo que has dicho que hace dos selecciones ¿no? forzadas quizá pero una es el arte y podemos decir otra es el amor y por qué digo forzadas lo del amor porque la anterior charla dijiste algo que me gustó yo ya has hablado también de que se separó de él se vuelve a casar pero ella le puso dos condiciones y una era la voy a leer porque me ha parecido no tener relaciones sexuales y la otra una autonomía económica ¿no? yo decías en la anterior charla charla al parecer así en su caso el matrimonio funcionó estas dos condiciones a mí personalmente me han interrogado ¿no? pues parece que a través de ellas Frida encontró una solución ¿no? una manera de manejarse con sus elecciones de arreglarse con esta elección que causaba sufrimiento pero que parece que el poner estas condiciones es una pregunta era una manera al menos de arreglarse de otra manera ¿no? porque llama la atención que le ponga la condición de no tener relaciones al volverse a juntar sexuales y lo de la autonomía económica es más así pero lo de no tener relaciones sexuales ¿no? a mí no sé me ha interrogado mucho estas condiciones ¿no? porque asume su elección efectivamente ¿no? Sí, bueno el interés por digamos por la vida íntima de Frida pues también ha dado mucho mucho que hablar y se habla mucho de sus amantes pero creo yo lo he tomado como decía al principio la perspectiva de la que habla Jacqueline Miller es decir que una vida nos interesa en la medida en que articula lo público y lo privado del lado de la ética o sea que el punto de vista digamos más íntimo de su sexualidad no nos interesa en ese caso porque evidentemente ella lo tomó como una solución y lo dice así bueno le puso dos condiciones funcionó y se volvió a casa pero él asumiendo que el hombre de su vida evidentemente era Diego Rivera ¿no? entonces lo particular de la solución es lo que ella hace con el cuerpo como decía lo que hace con el amor y lo que hace con el arte es decir esta conjunción como resolución existencial es algo interesante desde el punto de vista del psicoanálisis es decir como alguien en unas condiciones tan adversas puede llegar a encontrar una solución tan potente es una mujer con coraje digo que es una mujer con coraje no hay ninguna duda no digo un poco en toda su vida la prensa un coraje que hace todo el rato como has dicho primero estar en movimiento luego cuando estuvo que estar quieta y luego en el amor también no retrocede pero dice hasta aquí en el pan me parece que eso es saber hacer un poco con las elecciones si pero a la vez sin negar el efecto subjetivo que todo eso tuvo pero el efecto subjetivo está plasmado en su arte eso es lo que lo que hace los divinos detalles digamos tan singulares de los que hablaba al principio es decir lo que nos atrapa de su intimidad no es el conocimiento de con quien compartía la cama lo que nos nos atrapa de su intimidad es que veía ella de sí misma y del mundo y de las mujeres y de de los de los amores y de todo eso que veía ella de todo eso para plasmarlo de esa manera y eso es lo que nos hace como dice Jacques Alain Miller tomar la obra de arte como un objeto que nos hace hablar porque lo interpretamos porque nos sugiere porque lo comentamos y nunca tenemos que tomarlo como una una justificación para realizar interpretaciones psicoanalíticas salvajes es simplemente rescatar ese ese valor de de poético de de sus mal llamados selfies porque son autorretratos pero no dicen algunos claro es la inventora del selfie bueno bueno me parece muy interesante estoy disfrutando un montón muchísimas gracias pero lo último que acababa de comentar tu compañera acerca de las dos condiciones que le puso a Diego Rivera que Diego Rivera también se los trajo yo creo que me parecen aparte de modernas muy avanzadas y completamente adaptables a los momentos que estamos viviendo lo de no cama y autonomía económica me parece bárbaro o sea estoy sí sí son dos condiciones que me parecen buenísimas actualmente dicen que Friedan es el el icono de unas cuantas minorías es decir es un icono feminista es un icono para los homosexuales es un icono lo que ella ha demandado es una realidad completamente y se puede extrapolar desde su época hasta los días de ahora y sin entrar en intimidades pero me parece o sea de un valor con todos los o sea es cierto que su vida a lo largo de su vida lo de tomar decisiones forzadas me pareció preciosa esa palabra porque es una decisión elección forzada sí pero sí pero es una expresión que lo lo describe maravillosamente y luego supongo que en su caso no hubo un proceso como usted decía de deliberación sino que había que salir y como era una tenía una gran capacidad de yo creo que de vida y de resolución pues yo creo que nutrida en parte por la base que supuso su padre digamos que fue una persona que se reinventó a sí misma en numerosas ocasiones no sé si forzadamente o si fue esa circunstancia la que despertó todo lo demás se ve claramente que 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 no son las circunstancias es la respuesta a las circunstancias lo que la hace singular es decir al principio con siete años ya hay una respuesta muy singular lo que ella inventa es algo completamente particular que es que va a salir adelante gracias al apoyo de una amiga imaginaria que se caracteriza por ser ágil y bailar cuando ella está sufriendo los efectos de una pata de palo es decir es como un ideal del yo podemos decir que ella que traza su camino es decir en lugar de de quedar postrada sufriente con la pata de palo la opción es es verdad que ayudaba por su padre pero la opción es buscar el movimiento y superar la debilidad física y las secuelas de la polio es algo verdaderamente extraordinario es lo que dice Rosa hay un coraje por vivir muy particular un espíritu muy particular y eso la distingue y entonces es lamentable que las personas que no compran imágenes o van al restaurante Frida tal desconozcan esta enseñanza que es tan valiosa es que actualmente todo el mundo desconoce todo y se banaliza todo entonces para eso estamos hoy aquí para encontrar un significado de más allá de de un merchandising exterior y de un estereotipo de mujer que te puede inspirar incluso cánones actuales pero hay algo más siempre hay mucho más a ver si siempre hay mucho más alguien quiere comentar algo decir algo preguntar si me gustaría explicar un poquito más es un concepto verdaderamente muy importante en lo que es la enseñanza de la can pero resume esencialmente que las grandes decisiones de nuestra vida las tomamos por el imperativo de una elección inconsciente y que a partir de conocer de saber cuál ha sido la elección bueno podemos aceptarla o no rechazarla etcétera pero normalmente se presenta así como algo que no se puede hacer otra cosa y lo mejor en este caso se ve en el propio camino de Frida o sea lo más satisfactorio es seguir la elección forzada y no contrariarla que es lo que ella hace porque hay un momento incluso en su vida donde es verdad deja un poco en suspenso la pintura y se ocupa fundamentalmente de ser la mujer de Rivera pero a la primera la primera dificultad digamos hecha mano recurre a la pintura porque esa es verdaderamente su gran solución personal es decir el modo en que ella ha podido expresar lo que le ha pasado en la vida es la pintura entonces en ese sentido es elección forzada y que hay momentos en donde se despista un poco y la deja de lado pero en los momentos cruciales de la vida se hace presente como una elección forzada y es donde ella encuentra la mayor satisfacción muy bien de la vida de la vida de la vida de la vida Gracias por ver el video.